Hoy conmemoramos el Día Mundial del Cáncer y queremos desde AFOL comentarle que se cuiden, que la prevención es muy importante para salvar vidas. Ese es nuestro lema para este día. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que nosotros siempre estamos cuidándonos, tenemos que tener más vigilancia en ciertas medidas que hacemos, en circunstancias que tenemos en la vida, sobre todo en la alimentación, en ejercicio, en buscar la forma de ser felices ayudándonos un poco con nuestra familia, con nuestro entorno, porque realmente lo que nosotros queremos es que desde AFOL se encuentren todos los recursos necesarios para que desde nuestro hospital y nuestra sociedad podamos seguir viviendo y tener calidad de vida.